El frío, la noche, siempre me acuerdo de ti Miletas, canciones, siempre me acuerdo de ti Porque estoy lejos de ti No te olvides de ti Porque estoy lejos de ti No te olvides de ti Tus ojos tan tristes, siempre me acuerdo de ti Momentos felices, siempre me acuerdo de ti Porque estoy lejos de ti No te olvides de ti Porque estoy lejos de ti No te olvides de ti Porque te sigo queriendo Ya no puedo más entre tus manos No estoy muriendo Porque yo sigo cantando No me quedo más entre tus manos No me quedo más entre tus manos Porque te olvides de ti Porque te olvides de ti No te olvides de ti No te olvides de ti